y amigos de informativo turquesa muy buenas tardes tengan todos ustedes nos encontramos en estos momentos aquí sobre la avenida ishtepec a una media cuadra de la avenida leona vicario donde donde una una camioneta jeep color blanca fue parada por elementos de seguridad pública comentan que dentro de la camioneta hay armas hay personas armadas se está esperando alguna confirmación para ver si se trata de algún de algunos elementos algún algún elemento de seguridad privada o de alguna pues alguna dependencia aquí en estos momentos en cuando nos encontramos aquí en la supermanzana 201 sobre la avenida ishtepec aquí hay una pues un fuerte dispositivo de seguridad por parte de elementos de seguridad pública municipal quienes le marcaron el alto a esta camioneta color blanca con placas del estado de méxico si no me equivoco de la ciudad de méxico y al parecer en el interior tiene armas armas de fuego son armas cortas al parecer tipo escuadra las que bueno son esas dos personas que están de espaldas son las que estaban en el interior de la camioneta y pues ya llegaron más elementos ahí pues bueno les comento amigos les comento que hay esas dos personas esas dos personas que bueno son tres ahí hay otra comentan que son agentes de seguridad o lo que son de escoltas o seguridad privada cuentan con armas armas de tipo escuadra al parecer dicen que cuentan con un permiso pero una de estas personas cuenta con una orden de aprehensión y en un momento se va a verificar bien esta esta información para ver cuál es la que tiene orden de aprehensión y en todo caso tendría que ser detenido detenido para pues para cumplir esa orden aquí nos encontramos aquí nos encontramos sobre la avenida en la altura de la supermanzana 201 en el fraccionamiento hacienda real del caribe esta pues les comento rápidamente ahí está son tres personas las dos que están de espaldas al lado de los elementos y otra más que está de ese lado que es la que al parecer cuenta con esta orden de aprehensión y pues están a la espera de están a la espera de la pues autoridad correspondiente y de que plataforma mexico les arroje el reporte que debe de ser los tres están armados comentan que son agentes de seguridad privada pero están verificando bien los elementos en estos momentos están verificando bien este reporte porque al parecer uno de ellos cuenta con una orden de aprehensión estas personas se movilizaban en esta camioneta color blanca de la marca Jeep perdón de la marca bueno si de la marca Jeep este estaban armados el arma la cargan en la cintura al parecer nueve milímetros ahí está ahí van a entregar las armas ahí están entregando las armas ahí se escuchó como limpió la cámara la recámara del arma la recámara del arma esas son las personas que están en su pantalla son las personas que venían a bordo de esta camioneta jeep blanca y que cuentan, pues ahí tienen uno de ellos tiene un chaleco balístico bueno les comento estaban en un los elementos de seguridad pública estaban en un recorrido cuando detectaron esta camioneta con placas del estado de México toda polarizada, le marcaron el alto y al momento de que les marcaron el alto, vieron que extraían armas, por lo que solicitaron más apoyo, solicitaron más apoyo ya detectaron a estas tres personas que venían pues armadas al hacerles, bueno ellos dijeron que son agentes de seguridad privada y que tienen permisos para portar estas armas, pero al momento de que de que detectaron los nombres en Plataforma México uno de ellos arrojó una orden de aprehensión uno de ellos arrojó una orden de aprehensión por lo que van a verificar en estos momentos pues que sea positiva esta orden y ya se les va pues se les va a pasar a detener porque pues si es una orden tienen que ser detenidos por los mismos elementos que ya los que los pararon si al parecer todos portan el permiso todos portan el permiso de portación de arma el problema es que uno de ellos cuenta con una orden de aprehensión al parecer o una orden de requerimiento todavía no se sabe bien pero pues aquí nos encontramos supermanzana 201 supermanzana 201 en la en el fraccionamiento Hacienda Real del Caribe sobre la avenida Ixtepec al parecer son escoltas dicen que ellos que son agentes de seguridad seguridad privada no se sabe a que funcionario están protegiendo algún empresario están cuidando pero pues uno de ellos ya uno de ellos tiene premio como le dicen así se le dice en este ámbito uno de ellos tiene premio o sea que una orden de aprehensión y pues como ya saben que estos se tienen que cumplir pues van a tener que detener a esta persona bueno les comento este que está aquí a ver se lo voy a marcar ahorita esta persona es la que está la que tiene la orden de aprehensión ahí lo tienen en su pantalla esta persona que está con el punto blanco es la que tiene la orden de aprehensión ya se la van a tener que llevar pues si tiene la orden de aprehensión tiene que cumplirse y se va a tener que llevar detenido para que se vea cual es ahí está ahí lo van a traer por acá ya lo van a subir lo van a subir a la patrulla ahorita en estos momentos bueno ahí vienen es este el que cuenta con la orden de aprehensión y es el que va a ser llevado ahí está ya se van a retirar ya se van a retirar bueno ya se van a retirar bueno pues aquí ya se van a llevar a esta persona y pues esta es la camioneta que pues si tienen el permiso ya se van a retirar si cuentan con el permiso de portación y pues en la patrulla esta es la donde se lo van a llevar después de un fuerte dispositivo de seguridad ahí está bueno amigos pues este es el reporte que les traemos tres personas fueron detenidas bueno tres personas a bordo de un vehículo jeep color blanco una camioneta jeep color blanca fueron fueron detenidos uno de ellos cuenta con una orden de aprehensión los tres los tres tenían los tres tenían armas y ya se los van a llevar en estos momentos a la secretaría municipal de seguridad pública para el trámite correspondiente ahí está les comento rápidamente estas tres personas estas tres personas fueron saludos a santiago garcía lópez claro que sí bueno les comento rápidamente les comento rápidamente estamos aquí sobre la avenida leona vicario con ishtepec aquí en la supermanzada 201 donde hace unos momentos tres personas tres personas fue circulaban a bordo de una camioneta color blanca de la marca jeep si a ver qué pasó cuéntalo sí una patrulla la había parado sólo una patrulla la había parado la una y los tíos atoró de frente ok ok ya está ya lo escucharon una patrulla lo paró esta estuvo buena su versión una patrulla lo paró de frente otra de las espaldas y ya es lo que les había comentado bueno muchísimas gracias bueno les comento les comento rápidamente uno de ellos una de estas una de estas tres personas contaba con una orden de aprehensión ambos los tres identificaron como como agentes de seguridad privada y que contaban con los permisos correspondientes para portar el arma pero luego de notificarlo a plataforma méxico detectaron que uno de ellos traía una orden de aprehensión por lo que fue llevado a los separos de seguridad pública para hacer los trámites correspondientes así que ya lo saben amigos yo soy el inspector nocturno esto es informativo turquesa y esta es la información que les traje hasta el momento nos vemos hasta la próxima transmisión hasta luego